¡Acción! Papás, mamás... Perdón, discúlpenos. Es que sus hijos nos pidieron. Y no le podíamos fallar. Álbum Caballeros del Zodiacco 3 incluye la batalla contra los generales de Poseidón y la película Los Caballeros Contra Atacan. Completa tu álbum y participa en el sorteo de Velosísimas Mountain Bike. Álbum Caballeros del Zodiacco 3 es otro álbum salo. Proyecciones del mercado. Hasta el próximo álbum. ¡Gracias!